Bienvenidos todos a esto que hemos organizado nosotros gracias a todo lo que la Intendencia ha puesto al servicio del Ministerio de Educación y de las Intendencias de ustedes, también de las que van a venir mañana, hoy sí de Santa Tecla que están acá. ¿Hay alguien más? ¡Fuelven el aplauso! A veces dicen, los chicos se van a ir o cada vez no van a dar clase, ¿suelen decir así? Bueno, ustedes hoy van a dar más que clase, porque van a estar trabajando aquí, hoy esta mañana, en una capacitación de centros de estudiantes, su primer espacio para que ustedes realmente pongan en acción los conocimientos en formación ciudadana. Esos son los espacios, el órgano, el primer órgano de participación que tienen en las escuelas y que seguramente muchos después continúan y hasta le definen su profesión o su carrera. Yo tengo muchos chicos que iban a estudiar algo diferente y después de participar en Derecho y que los estudiantes y en Parlamento Juvenil están hoy en Ciencias Políticas o en Obasía. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia, para nosotros realmente es un placer que nos puedan visitar. Es el primer encuentro que podemos hacer acá en la localidad de Tuzangó, cuando la profesora Ana María y el profesor Luciano se comunicaron conmigo para pedir autorización de hacer acá en esta localidad. Realmente lo aceptamos con mucho gusto porque no tuvimos nunca la oportunidad de hacerlo acá en nuestra localidad, así que estamos muy contentos y muy felices. Cuando Lorena me hace conocer la propuesta de poder llevar adelante esta instancia a Ciencias Tuzangó, en lo particular a mí me latió el corazón muy fuerte, porque era un anhelo que teníamos nosotros, que no vamos a analizar las circunstancias porque no se dieron antes, sino vamos a hacer hincapié en que a partir de ahora, a partir de esta gestión, se brindaron todas las condiciones necesarias y en lo particular quiero decirles cuán importante es esto que ustedes están viviendo ahora, porque esto es lo que nos va a fortalecer como personas para poder entender que el otro no sólo tiene la capacidad de pensar distinto a mí, sino que tiene el derecho a pensar distinto a mí y eso no lo convierte en mí en mi cuerpo. Sino que es alguien de quien yo tengo que alimentarme para seguir creciendo como persona, porque en las disidencias nos debemos fortalecer y a partir de allí comenzamos a crecer. Así que les deseo una feliz jornada, que Tuzangó sea la sede que ustedes están anhelando que sea, los que vienen de afuera, que puedan conocer, sé que hoy ya estuvieron visitando parte de la localidad, que disfrutaron mucho, que lo pasen muy feliz y si se quedan en el sábado les prometemos que van a la boliche gratis. La verdad que le traemos esta bienvenida en nombre del municipio, como bien dijo, la verdad que creo muy aceptadas las palabras de la profesora, de Luis Mesa, donde le dijo que esto es muy importante que es la vida. La vida es un eterno debate, por eso es importantísimo que de esto aprendan, que tienen estos profesores. Creo que está demostrado políticamente que este gobierno municipal apunta a los jóvenes al estudio, a las enseñanzas. Y a veces no es fácil, pero que se den estas cosas, la verdad que estamos muy orgullosos nosotros, y muy contentos de que vengan y de que aprovechen a aprender. Y como bien decía Luis, tienen que aprender a debatir, a incendiar, porque eso les va a servir siempre para el futuro. Y van a dar después, seguramente dentro de unos años. La verdad que aprendimos mucho, mi consejo, cuando nos fuimos. ¿Están bien? A todos los que nos han hecho. A todos los que nos han hecho.